Ay papá, pero mira, el pescadito, el pececito que regresó, ay ay ay, pero mira lo que vino atrás, ay, ese pescadito que a todo el mundo le ha gustado, pero mira, ay, pero ella canta, pero ustedes no sabían, ay mija, sí, pero yo canto, lo que ustedes quieran, se los canto, ay qué bueno, ay. Oh, ah, oh, eso que fue, ay ay ay.